Muy buenos días, seguimos trabajando en la Fanpage de Primer Latina. Estamos exactamente en Río Bamba. Perdón, perdón, perdón. Vuelvo a repetir, estamos chequeando la información. Estamos en España, en Las Heras. Una señora venía en bicicleta, un hombre venía en su vehículo y tocó la bicicleta. Esta señora cayó, tiene un golpe en la cabeza y rápidamente llegó Sempro al lugar para, obviamente, auxiliarla. Lamentamos que el hombre que venía en el vehículo haya dejado tirada a esta señora que venía en una bicicleta y en este momento, bueno, no han cortado la calle porque esto acaba de suceder hace minutos nada más. Pero estamos en España y Las Heras de la ciudad de Villa Merced donde se produjo este accidente. Lamentable que una persona haya dejado abandonada cuando se cayó esta señora en bicicleta la deriva en el hospital Juan Domingo Perón porque tiene un importante golpe en la cabeza. Esto es todo lo que le podemos informar. Hasta el momento, Las Heras y España de la ciudad de Villa Merced. Muchas gracias a todos.